Hola que tal cracks, gracias por estar ahí, esto es Mundo Maldini, voy a hacer un vídeo muy rápido porque prometí que si había algún fichaje importante de alguno de los grandes equipos hemos hecho varios vídeos de fichajes aquí, de rumores, fichajes confirmados, etc. y mañana tendremos un vídeo definitivo ya con los fichajes ya terminado el plazo pero el Barça acaba de fichar a Trincao, el jugador del Sporting de Braga hay que decirlo primero que no es para ya, es a partir de la temporada que viene pero en cualquier caso es un jugador seguramente menos conocido y vamos a analizar un poquito lo que es Trincao vamos a analizar cómo juega Trincao, os voy a contar cómo juega Trincao y luego ya al final del vídeo analizaremos un poquito qué sentido tiene este fichaje para el Barça y le veremos jugar incluso un poquito con algún golazo por ejemplo así que vamos a analizar un poco lo que es Trincao Trincao es un futbolista, aquí le tenemos, que está en el Sporting de Braga aquí lo tenemos, por supuesto portugués, con 20 años hay que decir que es zurdo, no es delantero centro a ver, el Barça estaba buscando un delantero centro para suprir a Luis Suárez lógicamente este es un fichaje para la temporada que viene, sí hay que dejarlo muy claro no es un fichaje para ya, otra cosa es que el Barça no haya fichado nada que necesitará para ya ya veremos cómo acaba la temporada, pero este es para la temporada que viene internacional sub-21 portugués, sub-19 campeón de Europa con Portugal y además haciendo un muy buen torneo, marcando algún gol importante recuerdo una Ucrania por ejemplo con un desborde por dentro y luego a la izquierda con un disparo con la zurda, pero fundamentalmente hay que decir que es un jugador de banda derecha, normalmente él suele jugar en la banda derecha tanto en el Sporting de Braga como en la selección portuguesa de diferentes categorías muy técnico, hay una cosa interesante que contar de Trincao luego insisto, vamos a hablar de si el fichaje me parece que tiene demasiado sentido o no qué puede pasar, qué puedo hacer, si le queda grande el Barça, si no le queda grande el Barça etcétera, ha pagado 31 millones el Barça, que no está nada mal pero digo, Trincao es un futbolista que es verdad que si analizamos sus estadísticas es un jugador que tiene bastante capacidad de recuperación de balones es un jugador que también, no solo en ataques peligroso porque es un jugador hábil y rápido, muy buen manejo de la izquierda sino que además es verdad que es un futbolista que tiene bastante capacidad para recuperar balones, aquí lo tenemos ya con el escudo del Barça este chico Trincao, insisto, del Sporting de Braga ya le dimos jugar algunos partidos buenos con el Sporting de, con el segundo equipo por ejemplo un golazo que marcó a Loporto en Loporto en la liga, digamos, en la segunda liga de Portugal, con los equipos reservas y bueno, insisto, banda derecha, zurdo cerrado no es un jugador que tenga mucho gol, francamente de hecho sus cifras son bastante pobres bueno, esta temporada juega pocos partidos como titular 4 en el Sporting de Braga, ha salido alguno más como suplente 7 más y ha marcado 2 goles no es un jugador que tenga mucho gol no es un goleador, evidentemente es más bien un buen pasador, eso sí, es un jugador que mete bastante buenas asistencias lógicamente gana muy pocos duelos por arriba digo, lógicamente no es un jugar pequeñito pero no gana muchos duelos por arriba eso al Barça no le preocupará mucho porque el Barça lógicamente no es un equipo que juegue por alto en ese sentido sí se puede acoplar bastante bien y bueno, aquí lo tenemos es una de las joyas del fútbol portugués para el futuro eso es evidente si le queda grande el Barça, pues lo vamos a ver lo que suena un poco extraño a ver, el Barça necesitaba para allá un delantero centro y no lo ha podido fichar no lo ha podido fichar, no ha podido fichar al final lo que quería no ha querido, ya hemos visto el tema de Bacambú no ha querido fichar realmente no ha podido, etcétera, etcétera y al final se ha encontrado con que no tiene delantero centro ahora mismo está sin 9 el Barça este chico no va a jugar ya, es para la temporada que viene pero tampoco es un 9 es decir, hay que pensar que el Barça seguirá buscando un delantero centro suplente de Luis Suárez porque Luis Suárez se recuperará lógicamente pero va a necesitar una alternativa para Luis Suárez el Barça tiene, a ver, no sé la temporada que viene igual se desprende de algún jugador pero ahora mismo tiene jugadores de banda tiene a Griezmann, al que considero jugador de banda aunque va a tener que jugar de delantero centro mientras seguimos viendo a Trincao esto es con la Copa de la Liga de Portugal digo que tiene que jugar el Barça con... tiene jugadores de banda tiene a Griezmann, al que sigo considerando un jugador que realmente donde mejor puede funcionar es detrás de un punta pero no como falso 9 así que se le puede considerar jugador de banda aunque tampoco es su posición no es un jugador realmente catalogable como delantero centro eso es evidente tiene Ansu Fati, evidente jugador de banda tiene a Dembale, evidente jugador de banda aunque puede jugar también por dentro y ahora tiene a este chico Trincao para la temporada que viene evidente jugador de banda también vamos a ver cómo funciona yo quería hacer este vídeo rápido para analizar las características insisto, zurdo, habilidoso, poco gol gana bastantes balones para recuperarlos pocos duelos aéreos, lógicamente también gran proyecto de fútbol portugués campeón de Europa Sub-19 con Portugal en 2018 haciendo un buen torneo marcando más de un gol y haciendo un buen torneo siendo un jugador importante en ese torneo y de momento ya empezando a aparecer en la selección Sub-21 de Portugal eso es lo que es Trincao vamos a ver por cierto algo de la selección Sub-21 de Portugal vamos aquí a mi archivo vamos a selecciones selecciones esto va a ser... voy a poner este gol voy a poner un gol rápido para que veáis algún detallito de Trincao estamos hablando de Eurocopa Sub-21 de la que se va a jugar en 2021 porque ya están las eliminatorias aquí tenemos partidos clasificatorios aquí están ya todos los partidos que se han jugado de clasificación hasta ahora de esa Eurocopa Sub-21 y el que os voy a poner es el Portugal-Gibraltar donde marca un golazo para que veáis un poco lo que es Trincao vamos a reproducir este partido y justo aquí marca un buen gol Trincao que ya digo está empezando a aparecer a participar en la selección Sub-21 de Portugal vamos a ver el gol es por aquí aproximadamente así que lo voy a poner ya vamos a ver por aquí para que lo veáis completo aquí que grande golo que grande pontapé que golazo de Francisco Trincao falaba o Toni para derrubar una muralha destas un rochedo destes bueno ahí lo veis recibe justo acerca del carril derecho del carril derecho el esturdo como estáis viendo con este disparo y es un buen gol de Trincao insisto no es un goleador pero bueno quería que vierais algún detallito utilizando mi archivo de Trincao Portugal-Gibraltar partido reciente de clasificación para la Eurocopa Sub-21 de 2021 en fin ese es Trincao quería analizarlo un poquito ya tendremos mucho tiempo de hablar de Trincao de muchos más jugadores y mañana vais a tener un vídeo sobre el sobre ya el final del mercado de fichajes y luego por supuesto comento el partido Movistar Plus el Real Madrid Atlético de Madrid desde el Bernabéu habrá vídeo analizando el partido y muchas más cosas Mundo Maldini un abrazo chao chao chao